Hola y bienvenidos fans de Herbia Games, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within Continuando un día más porque no ha acabado, tenemos que hacer los dos DLCs Así que vamos a comenzar con The Asic Man, la detective Julie Kidman se adentra en la oscuridad del sistema STEM Donde tendrá que enfrentar a Rubik y sus propios demonios mientras cumple su misión Vamos allá, vamos a enterarnos un poco de lo que hay más allá de este jueguito maravilloso Ah, hay que darle, vale, nueva partida Ajusta el vídeo para que la marca del centro apenas sea visible, yo siempre lo pongo un poquito más Sería en teoría así, sí, hombre, los cojones, lo pongo un poco más porque luego el ordenador hace lo que le da la gana Y YouTube va como va, va como va como va Mientras te ocultas, puedes atraer a los enemigos con la voz para sobrevivir Tengo entendido que este es mucho menos de tiros y más de ir sigiloso Lo cual es un puto asco, pero bueno No te podrían Existían juntos pero no veían las cosas de su manera Es como si la conciencia de los pacientes llena esos huecos y crease su propia realidad Notas de la prueba 716AX, doctor Marcelo Jiménez Estás con Mobius Lo estoy Lo tengo claro Tranquila ¿Dónde? Empezamos He cogido el que es, ¿no? He cogido el assignment Esto parece cuando... Ah, bueno, no, no Al principio, vale, vale Parece al principio, ¿no? Cuando se estrella la furgoneta Es que os separáis los tres por primera vez Que Sebastián Ahí está Sebastián, ¿no? Sebastián se va por un lado y tú por otro No tenemos arma, ¿eh? Capítulo 1, juramento Vale No sé si te puedes mejor... No sé si te puedes mejor... ¿Dónde están todos? Muertos No sé si te puedes mejorar O si también hay gel verde O cómo va el rollo No lo sé, no lo sé, la verdad No... Cada uno apareció en su lado, ¿no? Pero en teoría tú deberías saber Que estáis dentro de... ¿No? O sea... O realmente es que llegasteis al sitio Y es que no... Es lo que no entiendo Tengo que buscar Lo buscaré Porque es que es lo que no entiendo Vas a dar por culo mucho en este DLC, ¿verdad? Me cago en la puta Bien Bien ¿Qué pasa? Es muy alto Ah, muy bien Es... Lo siento, detective Entra en escalofríos, ¿eh? ¡Pero qué coño! ¡Mierda! Es nuestro amigo, el policía ¿Por qué? ¿Por qué ha hablado? ¿Puede hablar? Sí que estaba alto, ¿eh? ¿Puede hablar? No se tira No me ataca Algo me dice que voy a morir mucho Pues si estoy completamente indefenso Y piensa ¿Estás bien? ¿Quieres un paracetamol? Uy, perdón Le hago sin querer ¡Hey! Un WhatsApp Espera que lo tienen Espera que lo silencie Ya Dos caminos Algo me dice que realmente este juego va a ir No fastidies Va a ir silo Antecedente en KCP KCPD Información de los cargos Caso número Descripción De datos inminados De datos siendo menor Dedito haciendo menor Caso De datos inminados De datos inminados De datos inminados Descripción Allanamiento de la morada Exclusión de la propiedad Descripción Hurto Manipulación de artículos robados Medicidad Consumo de alcohol Siendo menor Hurto Resistencia Al arresto Robo en vivienda Tendencia a lícita A sus pacientes A la venta Robo de una arma Al fuego Salto con cubido Justicia Asistencia Al arresto Arresión de un agente No tenemos ni un triste cuchillo O sea, no podemos hacer El ataque por la espalda Tampoco Porque castellano Hombre, no sé si tengo cuchillo Castellano O sea, no sé Castellanos al menos Tenía un cuchillo ¿Sabes? ¿Tú les oyes Por algún motivo? Eres nuestro refuerzo Eh, será castellano ¿Lo voy en sigilo o no? No puede ser No sé por qué ¿Qué te pasa? Estás bien, niña Eh, tengo patadas Madre mía Nos pasamos el juego Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Mi cabeza Hola ¡Cala! ¡Leslie! ¡Leslie! ¡Ay! Y ya estaría Ya estamos en otro sitio Leslie Leslie Withers Eh, esto es cuando nos asignaron Necesito que te centres Necesito toda tu atención Esto es algo muy serio Todo lo que hacemos es muy serio Somos gente seria Estoy lista Estoy lista Eso espero Pero ahora tienes que demostrarlo con hechos Como iba diciendo Tu objetivo es Leslie Withers Es un paciente del hospital psiquiátrico Beacon Pero no solo eso Ahora es cuando no dicen lo que es Digamos Que nos hace falta Para que el sistema STEM funcione Vale, pero Sin este activo Nuestra investigación No servirá de nada Pero no se sabe por qué No entiendo Beacon es nuestro ¿Por qué no lo sacamos? Nuestra relación Con Marcelo Que se me cierra Jiménez, su tutor Es un poco tensa El chico es una pieza clave Jiménez quiere activar Un prototipo del STEM en Beacon Sin nuestro permiso Y eso sería un inconveniente No te engañes Será peligroso Ven Vamos para allá Las enfermeras esperan Enfermeras De Silent Hill Uy, un gatito Mala, que mono O sea, el sistema STEM Es de vuestra corporación Pero Jiménez También tiene los datos ¿De dónde has salido? Y Leslie hace falta Para activar el STEM Anda, mira Ah, el gato guarda El gato guarda ¿En serio? Vale, hay que buscar gatos Ah, no O es el sofá No, es el gato Es un símbolo Ahí vas Qué poco sprint Macho Eso puede ser un recuerdo O si no Este tío ha visto The Ring Muy fuerte Sí, puede estar En una especie de recuerdo Como mola el efecto En realidad no mola tanto Se la oscurece un montón No solo se la emborrona Sino que se la pone negra La cara Y como yo soy racista Pues no me gusta Es broma, eh No os penséis ¿Se va a estar cerrado? Madre mía En serio Madre mía Que poco aguante Tienes menos aguante Que yo con la cerveza Con el Bosca Con el Bosca Solo personal autorizado Lástima No estoy autorizada El truco es dejar de correr Justo cuando se te va a acabar La barrita Y ya está Nunca apurarla Nunca Y ya está Yo quiero saber Mi único objetivo Es averiguar Quien es Leslie Vaya Mi único objetivo Con este juego Es averiguar Por qué Leslie Es importante Para el sistema STEM Si Jiménez activa el sistema Te atrapará Espero que no lo haga Pero hemos preparado un suero Para evitar la contaminación Por si acaso ¿Como una vacuna Para protegerme? Más bien Para ocultarte No Aunque desarrollamos STEM Hay un fantasma En el sistema Al que llamamos Rubik Y no quiere que entremos Este suero Te protegerá Hasta cierto punto Un fantasma Pero Claro ¿Por qué? Porque estáis usando Su puto cerebro ¿No? Es decir Si el sistema STEM Que un emente Lo usaseis Con otro cerebro Es que no lo sé A lo mejor es algo Más profundo En plan Da igual que cerebro sea No, es que el cerebro Era el de Rubik Recibiréis una llamada Por radio Acerca de un incidente En Bicon Todo está arreglado Lo que les pase a ellos Poco importa No son imprescindibles Para la misión Fuisteis vosotros Los que entrasteis Y matasteis A todo el mundo Por los cadáveres Que habían Reales Ven Siéntate O sea Matasteis a todo el mundo Del hospital Y entonces ya Os llamaron Fuisteis Necesitamos a ese chico Con él Podremos cambiarlo todo Volveré con él No tengo que recordarte Las consecuencias Si fallas La lealtad Es muy importante Para nosotros La confianza Es un bien muy preciado Hoy en día Si fallas Te ponemos un gomel rojo Te lo preguntaré otra vez Estás Con Mobius Si, si Si Lo tengo claro Si, si, si Si, si Ahora espero que demuestres Tus palabras con hechos No retrocedas Que dolor Me dan mucho amus a las agujas Ah, y es muy larga Empezaré a contar Y cuando termine Te haré una serie de preguntas Diez Nueve Te gustan estas fotos Ocho Fotos de él ahí En flotador Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Voy a hacerte una serie de preguntas Vaya, gracias Es Rubik Te he sentido abandonada Por personas De las que confiabas Ah Es Rubik Es Volk Cada uno vive Cada uno vive Vive La pesadilla A su modo Por eso has despertado Aquí Y Castellano despertaba En otros sitios Porque A Castellanos Rubik Le tenía focus Y a ti Como te han puesto Estos héroes Dice Así te ocultas A lo mejor Rubik no te tiene A ti como objetivo Por eso solo atormenta De forma muy precisa Castellano Que siempre va detrás de él Y a ti a lo mejor Tú a lo mejor Le das un poco igual Así que Estás en una Zona Con recuerdos de tu mente No tengo ni una triste lámpara Tío Dadme algo Por el amor de Ay Justo Justo en ese momento Me acabo de preguntar ¿Qué cojones es eso? ¿Hay de pie? ¿Me vais a dar algo de luz? ¿O no procede? Pues nada, tío No hay luz Oh, guardando Punto de control Eso significa que puedo morir Y eso es malo Hay un easter egg Que es el único que he mirado Porque... Ah, una linterna Porque tengo ganas Hay un easter egg Que quiero hacerlo No sé Por los loles Es una chorrada Una catedral Pero ya lo veremos Usa una linterna Q encender Apagar Ratón 2 Mantener enfocar Una linterna Oye, pues es buen sistema En vez de la lámpara ¿Qué has hecho con ella? Lo cual implica Que es un juego Bastante más oscuro Supongo Una triste cerilla Dame cerillas Loco Ahí, ahí Los cristalicos Dame algo Vale, yo digo ¿Qué vas a hacer? Madre mía Has visto ese pestillo, colega Más grande Que por cierto Bueno, ya sé No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la luz? C, ponerse a cubierto What? R, atar enemigo Ah, vaya Vale, vale O sea, me puedo Puedo llamar a los enemigos O sea, eso es un juego Es un juego Es un teléfono Está cerrada por dentro Quizá haya otra forma de entrar Es sigilo Así me preparo Para sticks Dos Ojo, cuidado Por favor No 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 Ay Se lo comieron Madre mía Está dando vueltas Confío en que no No vendrá aquí Aunque quizás sí No, no, no quiero Mierda ¿Quién habrá hecho esto? Coño, pues si lo ha visto Un bicho Más feo que la peste Tenía como paticas Madre mía Den sigilo Me estoy preparando Pues al menos lo tengo A 60 FPS Hombre, yo lo juego A 60 FPS Vosotros no lo veis A tal Pero yo lo juego A tal Si no Lo hubiera pasado mal Ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Super injusto esto Entrada de número 2 Vale Vale Ay, qué miedo Controles información R, llamar enemigo Cuando estás a cubierto Llamas enemigos Para entrarlo hacia ti Aquí Pero eso hace algo Usar cobertura Ponte a cubierto Flecha de dirección Mesa a cubierto Asomarse Y esconderte Esas esquinas Debajo de objetos Con poca altura Puedes moverte Pegadas paredes Asomarse a gente De cubierto Llamas enemigos Está muy bien No, esto es un punto Está bien que el juego No sea otro Devil Within O sea, continuar Con Devil Within Que en plan Vas pegando tiros Y sí, te escondes Pero vas pegando tiros Está bien que Que pongan un sistema Completamente de sigilo En plan Vale Te acabas de pasar un juego En el que ibas pegando tiros Al final Acabas con un montón De munición y tal Ahora vamos a pasar A un juego Al menos vamos a cambiar El sistema A uno en el que Eres más Estás más desprotegida Vale Creo que vamos a llamarlo Aquí Ya ves Hasta han implantado Un sistema De a ver que te veo Vale Y ahora Nos vamos Creo que no me ha visto O quizás O quizás sí No lo sé Yo me voy Por si acaso No eres mi problema Es que No creo que les puedas Oh Dios mío No Recuperación de salud No te muevas Y recuperarás Comentemente la velocidad De recuperación Aumenta Seguro Vale O sea Si me quedo en quito Recupero salud Bueno Mira Oye Desde luego Hicieron reinventar El sistema Me cago en tu padre ¿Cómo lo hago? Ah vale Vale Tiene que ser una combinación De estas cuatro Ya hombre Joder Pero cual Hay 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 cuatro Elevado a cuatro Posibilidades Es un buen Número Coño Si no lo sé No puedo Ya digo Hay cuatro Elevado a cuatro Posibilidades No es No es poco No son pocas Tiene que estar Por aquí La contraseña Pero O sea Hay cuatro Hay cuatro botones Este está muy pulsado Este viene después Este viene después Este después Ah vale Era según la Fragmento de carta Uno Joder La cabeza Qué pasa Figura Ay Dios mío What Está ahí ¿En serio? No me digas ¿Puedo pasar? Quiero pasar No hay nada No te dan objetos Solamente te dan Vale Yo lo que creo Es que si te pilla Un pavo Te mata Completamente Vale Vamos a tirarla ahí Me escondo aquí Llama al enemigo Vale Ya ¿En serio? ¿En serio? Pero No ha servido la botella No Vale Un momento A ver que venga Veamos dónde va Me voy a poner aquí No cruza ¿No? Se queda aquí Aquí Vale Vamos a Hacerle La La envolvente Creo yo Me está viendo No es por aquí Vale Solo necesitas Siempre hay una puerta Necesitas un poquito De tiempo Para abrirla No quería pasar Quería asomarme Ah La he abierto Pensaba que sería más difícil En plan Haría falta una tarjeta O algo Algo Contestador A ver Que hablas ¿En serio? Oye Eres un genio A mí no se me hubiera ocurrido Vale Lo has llamado ahí ¿No? Coño Ahora Vamos a volver a llamar Digo yo Para que se ponga Para que se esté ahí Y ahora yo Pueda Pasar Vamos a pasar rápido Vale Es ahí creo Sí Vaya Que sí es ahí Pues está aquí Corremos Uff Si viene aquí Estoy muerto Va para allá Vale Vamos a Apagar la linterna Desde luego ¿Ahí se hay algo? ¿Aquí? Vale Pero podemos usarlo Para que vaya ahí Vale 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 Guay 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 Vale Ahora Vámonos Ánimo Kidman Ánimo Kidman Ánimo Kidman No se abre Hay algo ahí Está cerrado Lo que hay ahí parece importante Así que supongo que habrá que Llegar hasta allí Bueno Es una buena idea Lo de poner puto sigilo A todas horas Vale Si le das solo un click Te asoma Si le das más Vaya Por Dios Tarjeta de acceso a la oficina Tarjeta de acceso A un empleado de Mobius Tiene mancha de sangre De su antiguo propietario ¿Qué puerta hemos visto Que esté cerrada? Hola Hola ¿Qué hacemos ahora? Ah, no puedo Ah Hola No me toques, eh No sois dos Muero Ah, insta kill Vale, vale, vale Me tenía que esconder En En la cajica Pero si me escondo La cajica ¿Me ven? Relaja la raja Perra Vale, no No te han visto Entrar O si ¿Sabes? Ah Muy bien Eso está bien Lesslie Lesslie No me ha visto Lesslie ¿Leslie? Vale Esa puta mierda Busca a Lesslie Oh, Dios mío Mírala Que terror Ahora tengo un miedo Que te cagas Madre mía Quítate los tacones Por el amor de Jesusito Ah Es de aire Todo lo que pasa Hostia puta Hostia puta Que puto miedo Tengo miedo Ahora Eh Pero esto es el Ah Vale Quizá por ahí habría algo Ojo cuidado No me deja correr Otro Hay otro Hay otro De esos Ay me cago En la puta Que miedo Si Desde luego Lo de Ser indefenso Da miedo Vaya que si da miedo Tu puta madre Chao hombre Vas a tener No me digas más Necesitas la mano de alguien Analizando datos La mano de alguien ¿Verdad? Necesitas la mano de alguien Ay Dejadme en paz No por el amor de Cristo No No por el amor de Cristo No What Me ha visto Ah hola Y ya está Pero What Estaba escondido ahí Como querías que No me viera A ver Vamos a mirar Hay alguna salida por aquí O algo que pueda pasar No O sea esto lo puedo saltar A lo mejor me deja cuando se active el script Pero Si supongo que hay script atrás O sea por ahí Pero madre mía macho Anda que me has dejado Si quiera ¿Se cierra la puerta? ¿Y ahora qué? Si es que me va a ver ¿Ahora? Ah vale no Simplemente tenías que esconderte aquí un poquito Anda La luz abre secretos Uy de verdad Que miedo Que miedo de bicho ¿Eh? Esa cosa Ha usado la luz ¿Vaya? Vaya Ahora voy a estar enfocando a todos lados Madre mía Me da más miedo que el cajas Ey Soy yo Quizá tu realidad no sea la misma que la de castellanos Ni la de O sea para castellanos Todavía estás ahí pero Si el sistema está activado Escucharás un sonido agudo A partir de ahí No podremos ayudarte ¿Qué me va a pasar? Solo te puedo decir que no será agradable Pero Leslie estará ahí contigo Tendrás que encontrarlo Esto es de antes Leslie ¿De verdad está aquí? Está en todos lados Chicas Leslie está aquí Tengo que llegar a él Antes que una de esas cosas Ah pero esas cosas ¿Le van a matar a él? Yo creo que no ¿Sabes? Pasaban de él bastante fuerte En todo el ¡Ah! ¡Un gatito! ¡Ay! ¡Cómo te quiero el gatito! Que me deja guardar Siempre es esconderse No hay objetos Ni armas Ni munición Ni nada De momento Nada Solo hay Esconderse ¡Un gatito! Vamos a A sobreescribir Lo vamos a hacer bien Vamos a ir sobreescribiendo Vale Vamos media hora Más o menos Así que vamos a seguir un rato Ojo Cuidado ¿En serio? ¿De verdad? ¿El pavo es este ahí? Ay Dios Esto es un poco ridícula Si no salgo No me ataca ¿Verdad? Vamos a salir Escúchame ¿Qué? ¿The fuck? No es si estaba hecho a posta O sea si es una cosa muy rara Pero Escúchame Había un pavo ¿Sabes? Ojo Cuidado Ay 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 mio Pues si en Devil Within Uno estaba así ¡No! ¡No! El Cajas No El Cajas El Cristal ¿Quién mente va a ver? El Cajas No Por el amor de Cristo No El Cajas No Todo menos El Cajas No por favor El Cajas No No por favor El Cajas No El Cajitas No Que me suelta Cepos No quiero Al Cajas Hola Eh Lo puedo abrir Ya Bueno Pues como comprenderán No lo sé Así que Vale No es el Cajas Parece una caja Normal Vale La contraseña debe estar en otro lado Ah Fuck De Cajas Había un pavo aquí ¿No? Eh Esa tele Brilla Si le doy con la botella Ya pasa algo Ah Otra botella Ah Hay botellas infinitas Por favor El Cajas No Eh Ostras Que tensión Lo voy a pasar mal Con los de Caracol Es un easter egg A lo mejor Tengo que apuntarle con la linterna O algo Espera un momento Voy a soltar la botella Parece un easter egg ¿No? Un caracol Con el le tengo que apuntar O algo Caracol Y ya estaría Objeto adquirido Has bloqueado un nuevo modelo Para verlo Utilizas Vermodeos En un nuevo optimizal De Asignem Y ya está Le has dado placer A un caracol Apuntándole con la luz Y te ha dado El símbolo de la empresa Que está haciendo este juego Y ya estaría Así de fácil Vale Yo, por si acaso Vale, no Da igual Son infinitas A lo mejor solo hay tres Ay ¿No es el cajas? ¡No, jorobes! ¿Dónde la tiro? ¡No, no, 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 no! Por aquí Vale Aquí hay un Si llamase a este móvil ¡Hala! Pero, tío ¿Está escondido eso? Ojo, cuidado Pues que eso está muy Esto está muy 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 a la vista, ¿no? El otro teléfono Míralo ¡Joder! ¡Eh! Aquí hay uno Vale Hay que darle ese teléfono Pues sin una botella Ahora No, es que ahora está ese mirando hacia acá No, es que este está viniendo O sea, ese tiene que estar O sea Pues que además No me va a dar tiempo, ¿no? Ahora Ay, es un genio Me han visto ¡Ay, claro que sí! Ah, fuera Ahora me matan, ¿sabes? Bueno, vamos a ver al menos lo que es Y Tarjeta de investigación Tarjeta para ceder otra parte Estas acciones Estas tenéis de aquí Todos, ¿eh? Bueno Bien A ver, a ver, a ver Ellos entran ahí El caracol me lo habrán contado, ¿no? No tengo que repetirlo Si no, menuda pereza Vamos a comprobarlo Vale Sabemos que hay un teléfono O sea, no hace falta que gastemos la botella para verlo Vamos a gastar la botella para encontrar El caracol está... Desaparecido Vale El logro lo consigue sí o sí Tiene sentido A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, solo hay que llegar al teléfono O sea, que en realidad les podemos mandar lejos Ojo, cuidado Les podemos mandar ahí Si quiera Ahí Ah, no me deja ahora Vale Les podemos mandar... No, es que nos mandaría para allá No, pero es que... No, 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 no Tiene que ser para allá Tiene que ser ahí Donde está el tío este Porque si los mando ahí Este irá para allá Entonces les puedo dar Y entonces estarán cerca del teléfono Pero yo me puedo esconder Sin embargo, si los mando... Ah, y luego les puedo cerrar a lo mejor Porque si los mando hacia otro lado Me van a ver cuando deje el teléfono Porque no soy tan rápido ¿Sabes? No voy a ser tan rápido dejando el teléfono Vamos a intentarlo Lo tiramos ahí En teoría este también irá Corremos Le damos ¿Por qué no le das? ¿What? Ah, que tienes que verlo Vale Cero lógica Tienes que verlo primero Ah, bueno, claro Vale Vale, lo entiendo Para conseguir el número ¿Me van a ver? Pero quiero una botella Vale Lo entiendo Para conseguir el número Vale, vale, vale No... Tiene sentido dentro de... Tiene sentido jugabilístico No es que simplemente lo tengas que ver Porque lo que has... Supongo que lo que has hecho Es ver el número del... Del... Del móvil O sea, ojo que me va a ver Vale, espera que ese pase Vale, ahora Eh, eh, eh Para allá Vale, ahora Ahora llama Ya me tengo que quedar aquí Ahora irán ellos Y si puedo Cierro esto ¡Hola! Ja, 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 ja Sois tontos Corre Lo desbloqueado Broma telefónica Espero que no salgan Así salgan No salgan A berth Cierro lo desbloqueado Démias Sist Behodynamics La